Era un rey caporal que en todo tiempo fue sin igual Sus botas centenas de luz, cálido baile hoy celestial Cálido baila con paz, marcando el Audi aquí en La Paz Toda Bolivia es testigo, testigo fiel De un rey caporal Así, así, se siente, se siente ilusión Ande, se goza, se goza, caporal Era un rey caporal que en todo tiempo fue sin igual Sus botas centenas de luz, cual cálido baile hoy celestial Cálido baila con paz, marcando el Audi aquí en La Paz Toda Bolivia es testigo, testigo fiel De un rey caporal Era un rey caporal que en todo tiempo fue sin igual Sus botas centenas de luz, cual cálido baile hoy celestial Cálido baila con paz, marcando el Audi aquí en La Paz Toda Bolivia es testigo, testigo fiel De un rey caporal Con toda alegría quiero cantar Con auditoría quiero bailar Quiero cantar, yo quiero bailar Para ser todo un rey, un rey caporal Con toda alegría quiero cantar Con auditoría quiero bailar Quiero cantar, yo quiero bailar Para ser todo un rey, un rey caporal Era un rey caporal que en todo tiempo fue sin igual Sus botas centenas de luz, cual cálido baile hoy celestial Sus botas centenas de luz, cual cálido baile hoy celestial Cálido baila con paz, marcando el Audi aquí en La Paz Toda Bolivia es testigo, testigo fiel De un rey caporal Era un rey caporal en todo tiempo fue sin igual Sus botas centenas de luz, cual cálido baile hoy celestial Cálido baila con paz, marcando el Audi aquí en La Paz Toda Bolivia es testigo, testigo fiel De un rey caporal Con toda alegría quiero cantar Con auditoría quiero bailar Quiero cantar, yo quiero bailar Para ser todo un rey, un rey caporal Con toda alegría quiero cantar Con auditoría quiero bailar Quiero cantar, yo quiero bailar Para ser todo un rey, un rey caporal Criollandés Siún antes ¡Gracias!